Hola, saludo, buenas tardes para todos. Bienvenidos a Polítical. Polítical ya está al aire. En vivo, desde Alofoque Media Group, transmitiendo a través de CACU 94.5 y de Último Minuto TV. Agradecemos el privilegio de su sintonía. Canal 56, The Wind Telecom, Telecable Puerto Plata, Cable Visión Dajabón, Cable Net Montecristi, Cable Gómez, Cable Color, Cable Boom Telecom, Canal 71, Onda Oriental 238, Teleenlace Constelación 238 y Cable Net 98. Polítical, en The Último Minuto Media, el periódico de la verdad, está colgado este contenido que estamos realizando para usted. Repetimos, en vivo, hoy jueves, Eliseo Almanzar, Jonathan Familia, Giovanni Díaz, Edwin Félix y este servidor Hansel García Empezamos con todos ustedes, compañero, hoy, Día de la Libertad, 30 de mayo, aunque el día, instituido desde el 2001, mediante decreto, pero obviamente obedece a que, un día como hoy, mataron al Chivo, un día como hoy, mataron a Rafael Leonidas Trujillo y Molina. Yo diría que un ajusticiamiento que inicia en los predios de los años 50, cuando el profesor catedrático universitario Jesús de Galinde desaparece, un hombre que había iniciado una tesis sobre la vida de la familia Trujillo a propósito de los excesos que ya eran muy famosos, que posteriormente su desaparición, su desaparición física, abre una ventana, ¿no?, un inicio de una investigación profunda. Así es. Que dio al traste, y para no irme muy atrás al tiempo, vamos al 1960, en enero, que las Mirabal y un grupo de sus esposos y otro grupo de ciudadanos habían sido apresados, con presiones internacionales por los distintos medios de la vía diplomática, se logró internacionalizar esta situación, se produce el apresamiento de los esposos que estaban todavía recluidos cuando ya en el mes de noviembre 25, de un viernes 25 de noviembre, cuando ellas se disponían con un vecino para visitar la cárcel donde estaban sus esposos, pues ahí fueron brutalmente apaleadas, asesinadas y simulado un accidente. Son muchas las cosas que dieron al traste con el final del sátrapa, pero lo cierto es que hoy hace 63 años que mataron a Trujillo y terminó la sátrapía, está bien dicho, profesor, la dictadura, que nos mantenía subyugados. ¿A dónde viene ese término? ¿De dónde? Los sátrapas eran los gobernantes del imperio persa, que se dividían en regiones que se llamaban sátrapías. Ok, gracias, profesor. Pero ya para cerrar el tema del... Si nos vamos en el contexto histórico, es muy amplio. Yo quiero hacer un apunte, que yo creo que poca gente ha enfatizado en eso. Uno de los factores que provoca el ajusticiamiento de Trujillo, que no fue más que un golpe de Estado, es la falta de movilidad económica de ciertas clases aquí. Hay un libro de Bernardo Vega que se llama Los Ricos al Final de la Dictadura, fue editado hace como 10 años, y los Trujillos tenían una fortuna calculada en 1961 por expertos suizos en alrededor de 800 millones de dólares. Era mucho para esa época. Hasta en este mucho. 800 millones de dólares. Para que ustedes tengan una idea, Bernardo Vega hizo un ejercicio en ese libro, Los Ricos al Final de la Dictadura, trayendo a valor presente las fortunas que se podían calcular a esa época. El hombre más rico de este país tenía menos de 50 millones de dólares. Aquí tenemos en cabina... Aquí tenemos en cabina tres abogados, Eliseo Almanzar, Giovanni Díaz y Edwin Félix. Fíjate que en el caso de Edwin y de Eliseo, le han dado tres denominaciones a la muerte de Trujillo. Yo he preferido para tenerme en muerte, para dejárselo a ustedes que son los especialistas. El libro, precisiones jurídicas y algo más, del profesor Antoliano Peralta Romero, tiene un capítulo que lo llama, así mismo entre comillas, la muerte de Trujillo, asesinato o heroicidad. Y cuando él va al tema jurídico del código penal, sería... Lo tipifica como asesinato, si tú lo miras. Pero entonces en términos sociales, en términos políticos, fue un acto de heroicidad. Entonces yo quisiera como que nosotros, siendo diferentes como nos caracteriza, argumentemos sobre esa disyuntiva, Giovanni. Tú sabes que yo tengo un conflicto al respecto del hecho de que mucha gente aquí participó y muchas fortunas se lavaron en el discurrir del tiempo. Entonces, aquí hace falta independientemente de esa posición que uno pueda asumir, lo que en otros países han hecho, que es el tema de un tribunal de la verdad. Analizar estos procesos más allá de el que dice que su problema es que es un sobreviviente, el que fue un perseguido político, el que no lo fue. Porque la mirada de lo que era el país en ese momento va mucho más allá de situaciones coyunturales o personales. Una clase media determinada que pudo florecer bajo la estabilidad que dio ese régimen, porque antes de Trujillo hay que ver lo que había antes. No había clase media. No había nada. Hay que ver. No, no, comerciante. No había clase media. Sí, pero antes de Trujillo aquí no había nada. No, no. ¿Qué había? Antes de Trujillo era un tigre que dijo que él el presidente en Neiva. Ya él el presidente en Neiva. Fuerzas armadas había. ¿Nada? ¿Nada? Había una fuerza armada constabularia, se llama eso. ¿Cómo es eso? Que es regional. O sea, Moca tenía un grupo de gente. Tú no puedes decir regional. Sí, bueno, porque en términos militares se llama constabulario. Ah, ok. Sí, pero no. Sí, sin embargo, quiero... Para que le pregunten lo que significa. Es para eso que... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Para no festinarlo. Para no festinarlo. Festinador. Independientemente de lo que tú consideras hoy clase media, para el momento no es cierto que el dueño de una pulpería era un pobre. Vamos al momento. Tú acabas de decir que el hombre más rico del país tenía 50 millones. De la época. El pepín de esa época. El pepín de esa época. No, 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 no. A valor presente. No, no, no. Claro, claro. De la época. Entonces... Sí, sí, sí. Y el valor de la época. Un clase media de esa época era quién? El que vivía en Gascue. El que estudiaba en el San Teresita. Lo que estudiaba en el Calazán. Lo que estudiaba en el Loyola. Eso era rico. ¿A qué? Bueno, pero... Yo, la mamá de Trujillo vivía en la Máximo Gómez. Ahí, bajando. Es decir, en esa zona era que se movía toda la clase alta. Lo que no había era estratificación social. No había nada de eso, pero... Una especie de clase media. No es cierto. Vuelvo al punto. O sea, vamos a contextualizar lo que era la época. Claro. Hoy, no vamos al millonario. Hoy cualquiera con una buena casa tiene 20 millones. O sea, vamos a contextualizar lo que era la época. Estas son las personas que finalmente son perseguidas porque el pobre nunca se ha metido en nada de esa vaina. El pobre nunca se ha metido en eso. Exceptuando, por ejemplo, la característica que tiene San Francisco, que cuando vinieron los procesos posteriores, en el 65, fue el único pueblo donde se quemó una goma o se hizo algo. Y exceptuando los termocefálicos que estudiaban y entendían... ¿Cuáles eran los termocefálicos? Los cabezas calientes. Entonces, ahí está el punto, Jansen. La gente que andaba con su termo en la cabeza. Para llegar a la universidad en la época, cuando incluso la aprobación de entrar, el S4, el permiso o no, te lo daba el régimen. Entonces hay que ver quiénes eran. Así que el régimen, como todo proceso sociopolítico, termina cimentando su propia contradicción. Y nosotros no hemos tenido aquí un espacio, una mesa, en donde gente que simplemente... Si yo soy héroe porque maté a Trujillo... Bueno, pero vete a San Cristóbal y pregúntale a la gente de San Cristóbal cuánto era el crimen o los hechos horrendos que Trujillo hacía contra alguna persona. Uno te va a decir que sí, otro que no. Te va a abonar, uno te va a decir que sí, otro que no. No hemos tenido el espacio objetivo para analizar la figura de Trujillo y desmitificarla incluso. Y desmitificarla incluso. Porque aquí hay gente víctima de esa dictadura que lo que ha hecho es mistificar a Trujillo. Creyendo que le hace un daño, lo ha puesto más grande. Claro. Y entonces, ¿cuál sería el camino para quedarnos con una definición total de lo que significó la muerte de Trujillo? Ajusticamiento, tiranicidio, crimen, homicidio, golpe de Estado. ¿Cómo que nos vamos a quedar? Vamos con varias de esas. Porque la idea de nosotros es no ir a repetir que hoy matan a Trujillo y que Antonio de la Maza. Ahí va. La idea de otro nivel. Eso lo pudiera refrendar Eliseo. Eliseo, espérate. Si tú no sabes de eso. Ahí hubo premeditación. Claro. Ahí se planificó. Hacechanza. Entonces ahí hubo hacechanza. Se peró. Entonces un asesinato. Ahora, ahora bien. Tú no puedes irte. Y es peor que lo que tú dices. Porque la gente nada más le da importancia al 30 de mayo porque fue cuando sucedieron los hechos. Pero durante ese mes completo, ese grupo de ciudadanos había estado. Ya tenía información de inteligencia. Tenía, había estado dándole seguimiento. Y se concreta el hecho. Cuando la llamada llega del teniente Amado García, que era miembro del jefe de cuerpo de ayudantes, le confirma que el hombre salió y que andaba solo. El plan era un golpe de estado. Pupo Román, que era el secretario de la Fuerza Armada, estaba en el complot. El plan era matarlo y dar un golpe de estado. Es que no es fácil. Incluso, mira, después del ajusticiamiento, mira qué suerte corre lo que lo ajusticiaron. ¿Entiendes? Entonces, imagínate que ese plan le hubiese fallado o hubiese fracasado. Es que el plan falló. Porque el plan falla, se ejecuta la primera parte, que es matar a Trujillo. La segunda fase es la que no se ejecuta. La toma del poder. La toma del poder. Porque si a esos muchachos le dicen en ese momento, miren, la segunda parte no va, el manecidio no se da. ¿Por qué se da la segunda parte? ¿Por qué se da la segunda parte? Porque los que orquestaron, los que dispararon, los dos que dispararon, el general Antonio Inver Barrera y de la masa, que fueron quienes hicieron el proceso de, vamos a decir, el tiroteo, ¿verdad? Dispararon. Dejaron como muerto. O ejecución. Dejaron como muerto al chofer. El asesinato. Dejaron como muerto al chofer. Sin embargo, el chofer estaba vivo y él, cuando estaba en el proceso que llegó a la autoridad, Zacarías habló. Identificó quiénes pudieran estar y horas después, ya estaban las casas allanadas de cada uno de los que había participado y el Estado, que tenía mucha inteligencia. Señores, no es como ahora, que un tweet te entera el mundo entero. Funcionaba. Trujillo compraba inteligencia en Estados Unidos. Tenía una red de chivato. No, no, no. Trujillo compraba inteligencia en los Estados Unidos. En los servicios de inteligencia norteamericanos. Él mandaba dinero para que... Le mandara lo mejor. Para mantenerse con información de inteligencia. Pero como Giovanni propone desmitificar a Trujillo. Claro que sí. Yo también propongo desmitificar a la muerte de Trujillo. Y también... Eso te iba a decir. Ahí hay personajes, por ejemplo, como el general Antonio Humberto Barrera, que hay que hacerle su panel. Sí, claro. O sea, porque el hombre... Sí, sí, sí. Y sobre todo, por su participación en sucesos posteriores a la muerte de Trujillo. Sí. O sea, porque es un personaje... Y no hay una percepción de que él salía. Yo maté a Trujillo y se escondía. No, no, no. Hay una percepción de ello. Hay que aclarar varios temas históricos de los roles que él jugó, por ejemplo, en el tema de Palma Sola. Sí, sí. También hay que ver el rol que él jugó en la conspiración del golpe de Estado de Elías Huesin en Huesin en los 12 años, que se dice que él era uno de los artífices para darle un golpe de Estado a la guerra. Entonces, hay una... Hay que enjuiciarlo, pero volviendo... Una vez, de manera atrevida, yo dije que ese personaje estaba entre la gloria y el obstracismo. Claro. En Ver Barrero estaba entre la gloria y el obstracismo. ¿Tú sabes quién me recuerda? Porque lo que hizo a Pedro Santana, salvando la gran distancia. Exactamente. Lo que pasa es que yo, como ustedes son los eruditos... Exactamente. Pedro Santana. Pedro Santana. Pedro Santana. Gloria, honor y obstracismo. Que, por cierto, yo les recomiendo a nuestros oyentes que busquen el discurso de Balaguer cuando llevaron los restos de Pedro Santana al Panteón Nacional. Para que ustedes vean una pieza, lo que es una pieza una pieza oratoria donde se le hace un juicio histórico. Debe estar en la club nacional de... No, no, no. Está en YouTube el audio. Eso es una pieza, eso es un juicio histórico. Claro. Balaguer enumeró todos los crímenes de Pedro Santana uno por uno. Y la respuesta y la justificación. ¿Por qué? O sea... Ponderado. Ponderado. Una pieza, señores. Eso es lo que nos falta como sociedad. Tener un espacio en donde aquí muchas personas que han jugado roles vitales que son importantes a veces se mistifica a quien no debe. Claro. A veces no está. Está satanizado quien no debe, quien no es entendido en su justa dimensión. Y luego dejamos esto a que simplemente cualquiera pueda hacer un reel tirando por la borda quien no tiene ni los pantaloncillos para calzarse a nivel de la historia o viceversa. Aquí hay gente, aquí hay unos héroes aquí hay unos héroes que... Falsificados. No, no, que cuestiona la heroicidad. Claro, sí. O sea, claro. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo fulano? ¿Qué fue lo que hizo fulano? Que hay una estación de metro que se llama... Exacto. Hay otros. ¿Qué fue lo que hizo? Hay otros que están olvidados. También. Exactamente. Hay otros que están olvidados. Por ejemplo, mira, aquí hay... Lo que vemos pasar por las Américas, ¿ustedes han visto el letrero donde están los palmeros? Claro, sí. En el parque allá abajo. Pero lo que la gente no sabe es que en ese intercambio murieron ocho policías y nadie sabe cómo se llaman. No. Nadie sabe cómo se llaman. Sí, pero de las chicas se acuelan, se acuelan de los malos y se acuelan de los malos. Ni nadie sabe también, independientemente de que lo que voy a decir, aunque sea osado, no le reste gloria a los palmeros, pero nadie tampoco se presta a hurgar más atrás qué hacían los palmeros justificando su causa. Exactamente. Conficaciones revolucionarias. No se llamaba robo. Eso no era robo. No era robo. No, no, no. Porque es mi propiedad. No, porque esto es un programa. 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 Lo que era que yo juro. Esto es un programa. Si vamos a desmitificar, vamos a desmitificar. Para concluir con este... De esa que está viva. No, porque ahí es donde viene el problema. Ahí es donde viene el problema. Que como esta es una sociedad de primo... Y dando cátedra de moral. Como esta es una sociedad de primo, si mi primo era el que estaba ahí, entonces yo soy héroe. No, 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 no. Lábrate tú, Aina, y deja que quien pasa la historia pase el juicio de la historia. Ahí hay gente dando cátedra de moral que está haciendo eso. Por eso que no tenemos países donde hay una ley de memoria histórica. Exactamente. Donde la metodología... Oye, oye esto. Que van a acusar a los socialistas. No de que la ley es posible. Donde la metodología para poder evaluar el desempeño, el rol, los beneficios, los aportes a la democracia o la estabilidad de cada uno de los actores. Porque no es de todo. Porque no es cierto que si esos guardias que estaban ahí son racionarios. No es verdad que los que venían una papa porque como esta Cuba. Exacto. ¿A qué era que venían? ¿Cómo esta Cuba? ¿A qué era que venían? Esto es una vaina de odio. Voy a hacer una 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 confidencia aquí que me dijo en una conversación con el fenecido mayor general Enrique Pérez y Pérez que Dios lo tenga donde no se moje le pregunté le pregunté sobre sobre el tema de Camaño me dice me dice ¿y qué qué usted cree que pasa si él viene hoy a hacer eso mismo? Pasa lo mismo me dice pasa lo mismo pasa lo mismo porque el entrenamiento de un militar es para eso es para neutralizar ese tipo de amenaza y es el mismo entrenamiento hoy y ayer Exacto Entonces mire ya para de mi parte para concluir hay calles en la ciudad de Santo Domingo que usted a veces pasa y usted no sabe por qué se llaman Antonio de la Maza Luis Amia Mateo Pedro Livio Sedeño Amado García Guerrero Amado García Guerrero Alcáceres Dicho sea de paso el más joven que tenía 20 años al momento del ajusticiamiento 20 años de edad Antonio de la Maza y bueno corrieron la misma suerte ya para finalizar con el tema ¿Por qué mueren ellos? ¿Por qué mueren ellos? Lo tenían presos ya Ramfis había determinado que iba a salir del país que ya se iba y decidió ir a verlos Había negociado Había negociado Había negociado que él se iba y que se iba a llevar algunos bienes que posteriormente fueron confiscados y algunos hasta se los robaron bueno eso ya lo hablaremos en otro momento pero fue a verlos y la policía le dijo a esos jóvenes y a los familiares que iban a buscar la manera de ver cómo le variaban la acusación que se yo y resultaron muertos muertos y torturados Ramfis salió del país esa misma noche y no volvió más así concluyó esa parte de la historia posteriormente se dieron las condiciones para que el PRD que había sido formado en 1939 en La Habana, Cuba llegara a la comisión en julio y junio de ese año la primera comisión de los revolucionarios que estaba encabezada por Ángel Miolán Nicolás Silfa y Dios mío sí, sí, sí pero bueno llegaron al país iniciamos un proceso ya de transformación desde la parte que se llamaba dictadura al proceso que iniciaba que hoy tenemos democracia democracia sí, así es aunque le hemos dedicado bueno dictablanda dictablandia transformamos hasta ahora si nos metemos en esa cátedra histórica vamos a agotar el programa y no va a faltar me encanta el ejercicio que hemos hecho hoy aquí que es irnos más profundo sin ánimo de jactancia tocar temas que la gente no quiere que toquen por ejemplo lo que aquí se ha propuesto que dice Giovanni yo estoy de acuerdo es que aquí haya un espacio de la verdad un espacio de la verdad histórica científico que no sea como una metodología previa de esta forma no de que monumento a Trujillo ni monumento a los héroes no, no, no un espacio donde se exponga toda la verdad luces y sombras incluyendo memorabilia del sátra political hoy también es día de Corpus Christi sí, claro hay que dedicarlo a la religión que se celebra bueno coincidió la eucaristía el Corpus Christi el Corpus Christi se hace 60 días después del domingo de resurrección porque es la primera vez que se hace la eucaristía perdón es el primer jueves después del domingo de la trinidad que es 60 días después del domingo de resurrección ¿y qué fue lo que yo dije? no, que es 60 días dejaste la trinidad dejaste la trinidad dejaste la trinidad dejaste la trinidad saltaste la trinidad saltaste una semana que es una semana métela ahí sigue para adelante la trinidad la trinidad oye, oye la trinidad es el domingo el primer domingo después de los 60 días del domingo ok, dilo tú y mete la trinidad yo ya lo estoy diciendo dilo otra vez porque yo no entendí oye, 60 días después del domingo de resurrección se celebra el primer domingo después de los 60 días el domingo de la trinidad y el primer jueves el Corpus Christi adelante ¿qué es Corpus Christi? este programa es suyo entonces el Corpus Christi es la institución de la Eucaristía ¿verdad? que es el otorgamiento del pan y el vino en las misas la consagración del pan y el vino ¿verdad? este es mi cuerpo que será dado por ustedes y este es el cali de mi sangre simbolizando el sacrificio de Jesús posteriormente de Jesucristo en la Cruz del Calvario así es ¿estoy bien así? así es la Eucaristía que es la segunda parte de la misa ¿por qué a la gente no le importa esa baile? ¿a no te importa el tipo que no va a misa? pero escucha pero escúchame si seguimos desmitificando ¿por qué a la gente no le importa Eucaristía? ¿por qué? Eucaristía ¿por qué a la gente pero viejo estamos en una crisis civil estamos en una crisis pero estamos en una vamos óyeme vete a cualquier iglesia hoy mide la cantidad esto no es un programa mide la cantidad de personas que pasan 60 años y la cantidad de personas que escasamente llegan entre 18 25 mira ese es el futuro ¿por qué no tiene futuro? eso que tú me estás diciendo ¿por qué esos mitos fundantes de la religión y de esta civilización judeo-cristiana se han ido a la nada ahora es judeo-cristiana judeo-cristiana se han ido a la nada y esto hoy lo que es día de fiesta sí claro hoy lo que es día para hacer puente ¿y dónde que nos vamos a juntar? ¿por qué llegamos ahí? ¿el liceo? ustedes que son los eruditos tuve jovencitos en la iglesia pero hasta que llegan a los 20 años porque tiene el tema de la inducción de sus padres la primera comunión ahora después que esos muchachos empiezan a forjarse su propio juicio de creencia religiosa o no entonces se apartan de la iglesia pueden volver después de mayores de edad pero hay un vacío ¿verdad? como dice Giovanni por ejemplo como entre los 20 y los 35 de gente que va a la iglesia a los 35 tú eres de los que va a misa a bostezar en el amén ¡Ey! sí porque la misa cuando más muere alguien no, no y porque la misa por lo regular en los domingos en la mañana pero ya tú empiezas a salir y no te vas fumando a emborracharte los sábados tú vas a pedirle a Dios que te deje vivo hasta las 12 y entonces y entonces entonces como en la misa el amén he cantado tú lo aprovechas para bostezar para que me des tu explicación para que me des para que me des tu explicación sociológica yo recuerdo ustedes son unos blasfemos no, yo recuerdo que caminando por el Prado tú tienes que confesarte caminando por el Prado blasfemo ha tocado veía veía uno de estos mismos que están en la calle y él hacía un chiste y decía bueno como ya viene el truco final vamos a hacer como en la iglesia primero primero ofrenda y después el truco final en la iglesia primero se ofrenda y después el pan de Cristo mira cuando tú comprendes eso después cuando tú comprendes eso después de loventir tanto te aleja o no lo que pasa es que si tú comulgas para que no te vayas tú tienes que amortizar no, no, no lo que pasa es que la iglesia se divide en dos y la ofrenda hay una explicación sociológica la ofrenda es la parte intermedia está liturgia de la palabra liturgia de la eucaristía la liturgia de la eucaristía dale yo pero el tema es que la población eclesiástica está envejeciendo por varias razones lo primero es el aspecto que muestran algunos cristianos que la juventud dice si yo me voy a ver así yendo a la iglesia entonces así yo no me quiero ver aquí estamos en la iglesia católica no, no, no espérate yo no me direcciono a ninguna iglesia yo me direcciono a la religión per se entonces hay mucha gente con un megáfono en una esquina no, y entonces los jóvenes es que los evangélicos no serían no, no el fenómeno que él está describiendo yo estoy describiendo un fenómeno porque la población eclesiástica general está envejeciendo los jóvenes pero lo que pasa es que la población eclesiástica es la católica pero la otra es cristiana evangélica también hay lo que yo estoy diciendo pero muy poco pero lo hay y a eso es lo que a los jóvenes le corren claro y a eso es lo que a los jóvenes le corren el abordaje a los temas religiosos ha ido cambiando a medida que surgen nuevos estímulos nuevas dinámicas de comunicación yo que pasa por ejemplo nosotros estamos muy influidos por lo que son los Estados Unidos para que ustedes un dato que va a sorprender a mucha gente Estados Unidos transculturado Estados Unidos es uno de los países si no es el país que tiene más denominaciones religiosas más iglesias el americano es creyente ultraconservador y por qué yo digo esto ustedes han oído hablar de los woke de la o sea los woke sí claro los woke funcionan como una religión excluyen y niegan todo lo postulado contrario reniegan la ciencia y no tienen Dios ¿entiendes? entonces toda la manipulación en el sistema de creencia a través de las redes sociales y de los medios de dinámica de comunicación hace que la gente ya no vaya a una iglesia congregada se seguir regla y esa es la crisis que tú tienes voy concluyendo en las religiones en todas en la católica en la protestante ¿por qué? porque hay un ustedes no han oído hablar del evangelio de la abundancia hay que irse de la corporativización de la fe claro es una fiesta y todo el mundo va bien vestido ¿entiendes? no está mal no, no, no está mal no está mal pero es una derivación para tratar de conservar la captación de público antes de irnos para mantenernos entonces en el catolicismo nosotros vemos el catolicismo de manera general pero dentro del catolicismo hay salesianos hay franciscanos entonces cada una de esas denominaciones religiosas tiene un comportamiento y una doctrina entonces cuando tú me hablas de que yo soy salesiano don Bosco padre y maestro de la juventud tú te fuiste por ahí yo soy franciscano yo soy jesuita yo soy salesiano yo soy de la orden de Marta y cada una yo soy mariano cada una yo soy mercedario cada una y en un comportamiento diferente no, eso es eso es lo que nos mareamos y no, eso es lo que nos mejor